Hoy continuamos con reuniones con el Ministerio de Salud de Barranquilla revisando el detalle técnico de cómo debe ser esa reapertura. Ya están trabajando hacia los próximos pasos, están evaluando a Barranquilla en su situación epidemiológica donde el consenso es claro, los indicadores de salud pública muestran una mejora continua y sostenida que es la que nos permite ser la punta de lanza de la reactivación. ¿Qué sectores están mirando en detalle? Eventos culturales, deportivos, recreativos, sociales, la alternancia y el avance de la reactivación del sector educativo y por supuesto pilotos de sectores como discotecas y otros que aún no han iniciado o que tienen aforos limitados como el caso del cine. En todos estos hemos tenido discusiones y conversaciones productivas, provechosas y técnicas y salimos avanzando en este proceso donde vendrán anuncios muy pronto por parte del alcalde y el señor ministro y presidente de la República.